y hola mi gente por aquí nuevamente urbano juri dj les pido mis disculpas hoy me cogió tarde porque la información llegó tarde editarla llegó tarde subirla llegó tarde estoy en cuba la internet es lenta ok por eso te pido encarecidamente que me compartas mucho este vídeo y me dejes muchos likes debemos llegar por dios a 500 likes para que el vídeo camine youtube lo recomiende a más personas ok ah y mira el vídeo hasta el final es mucho me va a ayudar ok vamos con lo primero es que el mismísimo randy mal con baja el mismo de gente de zona hizo realidad su sueño pues ya tiene a su lado a su mamá y una turma así que te la cuente exclusiva de urbano juri dj que momento tan bonito vamos ah ah ya lo viste ya lo viste que momento tan emotivo a mi las lágrimas se me salieron cuando vi ese video ok vamos con los siguientes vamos con los siguientes que son los estrenos estamos hablando esta vez de una muchacha que viene directamente nuevamente de Santiago de Cuba y se hace llamar Ayala La Chula esta muchacha trae un super estreno mañana o hoy a las 12 de la noche que está de lujo el tema se hace llamar Killer Dog recomendación de Urbano, Yuri DJ vamos mi nombre es Ayaguna para que no se le olvide la chula para los que no me conocen yo soy la nueva pero vengo representando ya la escuchaste, ya la escuchaste puedes encontrarla aquí en su perfil de Instagram síguela para que veas todo lo que está descargando y puedes descargar su música aquí suscríbete déjale el like baja la canción porque va a estar lista y disponible hoy a las 12 de la noche ok seguro ya lo hiciste vamos con los siguientes esta vez estamos hablando del mismísimo mismísimo Milán y Scarlett esta vez fichurando junto a Romeo y Harrison el tema se llama se pone bueno ya tú sabes que esto está pegado 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 en todo Miami exclusiva de Urbano Yuri DJ vamos se pone bueno se pone bueno lo comemos a Don Juan lo comemos a Don Juan ya lo escuchaste ya lo escuchaste esto tiene toda la florida virado al revés Milán y Scarlett fichurando con Romeo y el mismísimo Harrison ¿quieres descargar el tema? sencillo aquí nuevamente ahí suscríbete dale el like descarga el tema porque esto te va a poner a bailar todo el fin de semana vamos con los siguientes señoras y señores y es que a través del temazo que sacó el Micha Alexander Otagola ayer lo elevó lo subió lo vanaglorió lo lustró lo brilló y hoy por motivos X lo dejó caer dicen porque se puso celoso porque Micha le dio una entrevista a Tony Andrade que chisme que chisme ah tu no me crees exclusiva de Urbano Yuri DJ porque Micha reventó dale no voy a mencionar tu nombre porque no hay pauta pero la gente sabe de quien voy a hablar bro tu no sabes la situación ahora mismo que estoy viviendo yo bro tratar de despedir a uno o tratar de poner a la gente en contra de uno entonces esto es luchar por la libertad de Cuba tú estás luchando por la libertad de Cuba entonces tú lo que estás cayendo de arriba todo es que cuando no te sirven a ti las cosas estás luchando por la libertad de Cuba tú quieres lo mejor para Cuba tú eres un tipo descarado tú eres un fuerte respeto tú eres un tipo que no no sé ni lo que va a hacer no no tengo palabras para decirte a ti de Cuba cogite y dijiste que si yo le daba la entrevista que que toda esa gente mandaran se fueran toda la gente esa de tu de tu página o de tu programa o no sé para rirme a decirme que le dejé la entrevista a ti que no se va a ir a Tony Andrade me diente a la entrevista a Tony Andrade y hoy te has aparecido tú a Gélez a 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 entonces tú quieres que uno diga las cosas como te salga a ti de 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 rosquitas tuyas hacer de de rosquitas hacer así que revolucion ¿cómo se va a hacer chicas? así que ¿qué cambio va a haber así a quien se va a caer así quien es hacer qué así así Y que si se que no y para formar toda tu, ya sé de qué, ¿ya? Es uno tomando decisiones súper fuertísimas en su vida, dejando hijos, dejando mujeres, dejando todo, sin ningún tipo de... Simplemente con la fe y la esperanza de que uno pueda volverlo a ver para que te aparezca tú, ya sé de qué tú eres un hermano, no sé. ¿Tú sabes por qué no quiero eso? Para no, pero, coño, ya sé de qué me va... ¿De revolución de qué hacer? ¿De revolución de qué hacer? Con este cara de cosas, formando todo eso. ¿Qué revolución? ¿A quién se va a tumbar? ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a bajar? ¿Qué pueblo se va a tirar para acá, ya sé de él? ¿Quién va a hacer algo con este tipo, ya sé de él? Si este tipo es un asco, ya sé de él. Un tipo que lo que hace es toda su conveniencia, todo. Tú has sufrido cantidad en tu vida, ya sé de él. Tú has sufrido, tú mucho. Tengo a mi esposa envuelta en nervios en Cuba, a mi mamá, a todo el mundo. Te apareces tú ahora, ya sé de él. Mi hermano, no sé ni qué decirte, ya sé de él. Yo no sé ni qué decirte. Yo contigo nunca me voy a sentar a hablar nada, a Ceres, ni en un... Yo no tengo cara para mirarte a ti la cara, a Ceres, porque yo no, a Ceres, tú eres un hermano. Yo no estás loco, a Ceres. Tú vas en contra de todos los códigos míos, a Ceres. Tú eres una... Hermano, tú estás loco, a Ceres. De ir a entrevistando a Andrade, ahora sabes tú, porque eso es un descaro, eso es descaro, a Ceres. Eso es abuso. Eso es de todo, a Ceres. Falta de comprensión, de todo, a Ceres. Yo dejé a mi mamá en Cuba, dejé a todo el mundo, dejé a mi mujer, mis hijos, todo el mundo envuelto en nervios, todo el mundo, pues, ¿para qué tú vas a hacer? Tú eres una... Hermano. Eh, está bueno allá que... Eh. No, 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 no te vas a hacer nada. Oye, yo no más... Mira, pide un comentario, yo no me arrepiento de nada. Yo todo lo que hago en la vida, lo hago porque lo hice. Yo no me arrepiento de nada. Y yo hablo como yo hablo, y digo lo que quiero decir, y hablo como me dé la gana a mí. Yo no puedo hablar como le dé la gana a nadie, ni nada de eso. Ni, ni... Ah, entiendo ya por qué no ha pasado nada, ¿sí? Porque llevamos 60 años, por tipo como este, llevamos unas miles de años ahí, jodido. Por tipo como este, que son para él, para él, para él, para él, o sea. Gracias a los abusadores, ¿sí? ¿sí? Ya, 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 ya. Y te vira la gente y ya, ¿sí? Ya, ya, ya. Ya. Te vira la gente y ya, ¿sí? Ya, ya. Ya. Tú eres peor que Fidel, tú eres peor que Raúl, tú eres peor que todo el mundo, tú eres malo, o sea, tú eres malo, tú eres una, tú eres una salada de verdad, o sea. Tú eres malo, tú eres malo, tú eres un tipo malo, o sea, es malo, malísimo. Mucha, dame la entrevista a mí, que si Tony Andrade no sabe na, que si no sé qué, en la entrevista a Tony Andrade, súper tocada, súper sabrosa, rico, como que diga yo, y hoy, el tipo se aparece, y Sede anda y te vira a todo el mundo, y ya, y ya, ya Sede, y dice que tú, la conveniencia que tú, y ya, ya lo que tú hiciste, lo hiciste, y la decisión que está tomada, ya tú estás aquí, todo el mundo allá, y ya, ya, pim, pam, pim, pam, y viene esta chiquita. No, Sede, qué locura, Sede, que ahora es cuando más fuerte, tengo que estar de esta Sede, qué clase que uní a Sede, qué clase. Mi hermano, mira, dile lo que tú quieras a la gente, mira lo que tú quieras a la gente, ah, ah, el bueno eres tú, el malo soy yo, ah, es lo que tú quieras. Mi hermano, yo prefiero morirme, morirme diez veces, diez veces, morirme diez veces, que sentarme a hablar una palabra contigo. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste, esta vez, me parece, que a Otahola, por motivos de rating, por motivos de números, por motivos de algún tipo de estrategia, que ya todo el mundo desconoce, se le fue la mano. ¿Qué tú crees? Déjamelo, mira, en los comentarios. Señoras y señores, soy un vano, Yuri DJ, como siempre te digo, mira, suscríbete, suscríbete, déjame un like, un dislike, comentario bueno, comentario malo, todo es constructivo, y como siempre les digo, que me cogió tardísimo. ¡Nos fuimos!